buenos días amigos cómo están bueno esta preparación es típica peruana es un plato delicioso un plato que acá en casa nos devoramos porque nos encanta así que para este lomo saltado vamos a necesitar salsa de soya de ustedes acá vamos a necesitar cominos acá tengo sazonador que es opcional sal pimienta que tenemos por acá acá tenemos cebolla china acá tenemos perejil cebolla que la cebolla miren la hemos cortado así en trozos grandes ven esa es la forma de cortar la cebolla para el lomo yo la dejé en agua para que no se ve marchito nos vamos por acá y acá tenemos tomate también cortado de engajos le saqué toda la semilla el tomate ven para que no haga daño y lo tenemos cortaditos así encajo y acá tengo papas que también la tengo el remojo para quitarle el almidón así que amigos vamos a la preparación de este delicioso lomo saltado acompañen a la cocina bueno lo primero que vamos a hacer acá en nuestra ollita voy a fritar la papa cuando el aceite está caliente agregamos nuestras papitas recuerden que para un solo plato que voy a hacer y luego la sacamos en papel absorbente cuando ya estén doraditas bueno acá tengo la sartén tiene que estar bien caliente y vamos a poner vamos a poner el aceite y vamos a agregar la carne así que esté bien caliente para que la carne se esté acá vamos a agregar un poquito de sal un poquito de pimiento y un poquito de pimiento y un poquito de pimiento para darle sabor miren como dora la carne miren que color más lindo se agarra así amigos bien fuerte el fuego vamos a agregar la cebolla que tengo acá bien escurrida ahí vamos a agregar la cebolla recuerden que vamos a hacer un solo plato así que voy a agregar aproximadamente media cebolla picada dejamos que se escuche bien empezamos a agregar más pimiento vamos a agregar un poquito más de pimienta vamos a agregar un poquito más de sal muy poquita comino y salchonador cuando ya tenemos así vamos a agregar el tomate ahí ahora sí vamos a agregar el pichao la salsa de soja así miren que delicioso amigos y no dejen que las verduras se marquen y el secreto para que quede jugosito un poquitito nomás de agua para que le dé ese toque jugosito miren que rico apagamos el fuego vamos a agregar la cebolla así cebolla china pero larguita no finita y vamos a agregar el cilantro o perejil le pueden agregar y ya tenemos nuestro delicioso lomo miren con su juguito miren que delicioso lomo saltado así que vamos a la presentación y bueno amigos así es como lo vamos a presentar miren con sus papitas al lado su arrocito chaufa que les voy a dejar la receta en la descripción y miren ese lomo saltado díganme que no se ve delicioso así que amigos vamos a la presentación bueno amigos llegamos al final del video y uff miren este plato miren díganme si no se les antoja este plato ahí ya se están ya se están aprontando ya se están aprontando para comerlo pero no no van a tener suerte creo que me lo voy a comer todo yo ay que rico amigos que mmm sabe 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 que ese es mi plato gusta esa dieta mira mmm con el juguito que se entrevera con el chaufita uff 10 puntos 10 puntos para esta comida la verdad delicioso así que si llegaste hasta aquí te pido que me regales un like un me gusta que comentes el video te suscribas y actives la campanita de notificación para que youtube te avise cada vez que subo un video muchísimas muchísimas gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta aquí por ser parte del canal y por esos bonitos comentarios que cada vez me dejan en el canal muchísimas muchísimas gracias y nada más que decirle nos vemos en el próximo video los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil chao amigos ey 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 ey